Un provechoso conversatorio ofreció este lunes el joven periodista Yacel Toledo Garnache en la sede de la Unión Pinera con la presentación del libro de entrevistas Tiempo Joven, a propósito de celebrarse en la isla la sexta edición de la jornada cultural Pineros de Corazón. Describió la obra como un libro de emociones en el que las voces de 36 jóvenes creadores de todo el país son conducidas con respeto y admiración por el célebre periodista José Luis Estrada Betancour, quien se despidió el pasado 2021 de la vida y de su mayor pasión, el periodismo. Con selección y prólogo de Toledo Garnache, también vicepresidente nacional de la HES y director de la revista El Caimán Barbudo, el volumen editorial lleva el nombre y constituye una sección de Estrada Betancour en el diario Juventud Rebelde. Dos jóvenes pineros representan a la isla de la juventud en este valioso texto. Quiero ser una de las voces de mi generación y vivir en dos islas a la vez, titulan las entrevistas que realizará la cantante Anya Garcés y al poeta Yadian Carbonell, respectivamente. En este encuentro también se conoció del sentir de amigos de la isla que en distintas ocasiones compartieron con José Luis y fueron testigos de su grandeza como profesional y ser humano. Tenía una forma increíble de sentirse joven y ser parte siempre de los jóvenes, comentó el rapero y presidente de la HES, Pinera Randy González, mientras el vicepresidente Yadian Carbonell lo recuerda como un gran sabio con el que se podía conversar de cualquier tema, una persona que aconsejaba no rendirse jamás. En tanto, el poeta Rafael Carbonellosa y presidente de la UNIAC en el municipio recordó ese titular del año 2005 en las páginas del diario de la Juventud Cubana. Apártense, poetas. Y es que en esa fecha el escritor Nelton Pérez obtenía el premio Pacumir. Así decidió José Luis Estrada Betancour anunciar el acontecimiento de quien se convertiría en uno de los ilustres de la literatura nacional. He ahí la claridad constante del periodista, afirmó Carbonellosa. De igual modo, el joven creador presentó la edición 423 de la revista cultural El Caimán Barbudo, dedicada a la isla de la juventud, y el título Lo primero que hay que salvar. Jerry Ramírez, Isla Visión.